Y más de mil hombres de la Policía Nacional garantizarán la seguridad en los sitios religiosos y turísticos del Departamento de Arauca. La línea de emergencia 123 estará disponible para la comunidad. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca estará prestando seguridad con 1.200 hombres en los diferentes municipios del Departamento de Arauca. También estarán en las carreteras con el Ejército. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca ha dispuesto sus 1.200 hombres para cubrir los sitios turísticos y religiosos en esta Semana Santa con la finalidad de tener una Semana Santa más tranquila. La Policía de Tránsito y Carretera estarán acompañando en las vías al Ejército Nacional. La Policía Nacional con su seccional de tránsito y transporte va a acompañar los diferentes servicios del Ejército Nacional en los ejes viales del Departamento de Arauca. El subcomandante del Departamento de Policía de Arauca dio algunas recomendaciones a la comunidad a la hora de viajar y dejan sus viviendas solas. Recomendaciones, no alertar estas actividades por redes sociales, es muy importante, ser muy discreto con sus movimientos, dejar recomendadas sus viviendas a una persona de confianza. También se puede advertir en los diferentes comandos de policía acerca de esa situación para que el modelo nacional de vigilancia de competencia por cuadrantes esté haciendo rondas por sus viviendas, desconectar todos los equipos para evitar accidentes y siempre no alertar y dejar recomendado a alguien de confianza sus residencias. También existe la línea de emergencia 1-2-3 para cualquier emergencia que se pueda presentar en el Departamento de Arauca. La Policía Nacional cuenta con el 1-2-3 de forma nacional para que se informe de cualquier situación especial. El alto oficial también hizo varias recomendaciones a las personas que van conduciendo sus vehículos por los diferentes ejes viales. Se recomienda siempre antes de viajar que todos los ciudadanos que empleen esos medios de transporte revisen la técnico mecánica para evitar cualquier accidente, máximo tres horas de conducción, que descansen y no se consuman bebidas hambrientes. La campaña será por la temporada de Semana Santa, donde estarán en los sitios turísticos y religiosos. Esta campaña es por Semana Santa para cuidar los sitios emblemáticos en esta época, sitios turísticos y religiosos. De forma permanente, pues la Policía Nacional tiene campañas al respecto. Los hombres de la Policía Nacional, que están en las diferentes oficinas administrativas, también saldrán a las calles para brindar seguridad en la temporada de Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!